Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Warframe en vídeo también Lo que les iba a decir, hoy vamos a usar a Chroma Y nos vamos a meter directo a la misión A una misión que yo ya pasé en su momento Es bastante buena la misión En demos, vale Vámonos para allá La misión se llama Corazón de Deimos Está súper bien esta misión, vale Y te dan el plano de Saku Por hacerla La quiero repetir y no me acuerdo cómo era para... Ah, ¿la puedo hacer solo una vez? A la verga Eh... ¿Cómo? Pero si yo podía... Universo... Le verían... Bueno, estos son otras cosas chicos, no presten atención No vean Estos son tutoriales, misiones... Captura... Asesinato... Supervivencia... Supervivencia... Eh... ¿Por qué no puedo repetir la...? Antes me dejaba... Me dejaba completarla otra vez... ¿Qué raro? Bueno... Es súper raro... Bueno, vámonos a otra misión entonces... Eh... ¿Sueños robados o protocolo punto muerto? Vamos primero al protocolo punto muerto porque me acuerdo que este era necesario Ha surgido una lucha de por dentro del Corpus En su deseo por obtener el control Nef Año Decide mirar al pasado y a los orígenes del propio Corpus Eh... La podemos empezar... Sí... Esto... Esta misión... Creo que... Uy, cinemática So... Seen for... ...Seven... ...Against Cast and recast... ...Seven times So, ...It is decidible The fleet has been retrofitted and redeployed To begin at once ¡Suscríbete! Vale. ¡Suscríbete! Vale. Eso de ahí fue una llamada de auxilio, me imagino yo. Que dice que va a haber una rebelión y que necesitan a todos los solares que hayan escapado. Y... Eh... Nah. Les voy a explicar un poquito, los voy a poner en contexto. Voy a subir un video dentro de poco con todas las cinemáticas que ustedes no vieron, ¿vale? Así tienen un poco más idea de la historia. Pero lo que pasa es lo siguiente. En este planeta de aquí, que se llama Fortuna, en esta parte de aquí del planeta de Venus, ahí se hacen rieles y se hacen maquinaria de ida y vuelta a este tipo una ciudad, ¿vale? En esa ciudad se paga con partes de cuerpo las deudas y se renuevan partes mecánicas. Y hay un montón de personas con partes mecánicas y así. El tema es que si se endeudan más, ahí empiezan a tener valor las partes mecánicas. Y la forma de que pagar sus deudas del lugar, de la gente del lugar pague sus deudas, es que trabajen dentro de Fortuna. Para que la gente siga trabajando, un quilombo, qué sé yo, pasé la misión, me dieron una tabla por pasar la misión. Pero el conflicto lo trajo el tipo que vieron al principio en la cinemática que inició Protocolo Fantasma. Ahora, ese tipo parece que inició algo para evitar que se rebelen los trabajadores, por así decirlo, de Fortuna, que son la gente que debe en Fortuna. Vamos a ir directo al Protocolo Fantasma y vamos a ver qué tenemos, ¿vale? No, 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 esperen, esperen. Antes de ir para allá, me voy a meter las escanas. ¿Qué acabas de decir la mouse? Nada, que tengo los guantes muy bajos y esto ya es una misión un poco más avanzada. Y me voy a llevar un arma un poco más avanzada que son las Dex Dakra. Loom perrea solo. Loom perrea solo. Wey, tengo mal el Discord del C... ¡Ah, la verga! Perdón, Loom. Loom, para utilizarme, voy a grabar 10 capítulos en directo. Tom, qué afortunado de que... Loom perrea solo. No, Loom, perdón. Es que estaba... Ay, chicos, Loom es mi moderador. Viajo y reseteo. Es que no me había... No me conectó al chat de... Del directo en el celular y no estaba viendo lo que... Lo que escribían, wey. A ver, Loom, fíjate si ahí puedes escribir algo. Uy, estoy en las noticias tú. Escríbeme algo en el chat, Loom, si puedes. A la verga, pobrecito. Ahí está, Loom, perdón. Es que no me había dado cuenta. Me había aparecido la... La señal de que se había conectado en el chat y era falso. Perdón, y había había pasado a otra persona y la verdad no... No lo pude ver, pero bueno. Estoy en el segundo capítulo que vamos a emitir en YouTube. Bueno, Loom, tranquilo, que no ven eso. Ok, sí. Ah, Arkham. Puede ser. Los schismos y los conflictos pueden ser la principal razón por la que sube este tiempo. Si el board se unifica bajo una persona, una que se fundó por la gente, nuestros pueblos nunca verán la noche. Necesito a ti en esto. ¿Estás en? Vale, más o menos están queriendo generar una revolución y la mujer esa, la chica esa, dijo que la disputa iba a acabar con el planeta. Y nosotros tenemos que supuestamente evitar la disputa, pero no sé lo que es el protocolo fantasma todavía. Dice que tengo que resguardar los puntos A y B. ¿Ves esto? De aquí. Lo voy a capturar, me imagino que cuando capture los dos... Exacto. Voy a capturar los dos puntos primero y me imagino que la emisión empezará cuando... Ah, no, no, no. Ya empezó. Estos bichos no están potenciados, ¿no? No. Me imagino que no. Bueno, lo dicho, voy a ponerme el veneno que me dijeron que para estas visiones era mejor. Croma puede cambiar en... Las habilidades pueden ser eléctricas de fuego o de veneno. Y vamos a tomar los dos puntos. Me dice que estamos igual de... Estoy de acuerdo con el malo. No seas así, pobrecita la gente. Miles y miles de trabajadores muertos por una disputa familiar. Bueno, después le voy a subir a YouTube las cinemáticas. Che, macho, ¿no aparecen enemigos o cómo? ¿Qué pasó? ¿Lo bulle otra vez? Che, ¿de dónde me están disparando? ¿De dónde vienen esos disparos, tú? Está mirando el... Hijo de perra. Wait, ¿de dónde? Alguien me está disparando y no sé de dónde. What? Están capturando, ve. Vale, eso debe ser un agujero a la nada. En este juego hay enormes cantidades de agujeros a la nada, ¿eh? No mueres, pero pierdes un poco de experiencia cuando caes. Y he llegado a bajar un nivel entero de experiencia cuando los tengo al mínimo los... Los warframes. Este es el uno de... De croma. Está súper bien. Y como tengo fuego ahora, puedo cambiarme hielo. Así. Ahora eléctrico. ¿Ven qué cambia la animación? Vale. Dice que ya está el 80%. Y la... Ya tengo la ulti. Voy a probar la ulti, por cierto. Las espadas se me buggearon, ¿eh? El color ese no es el de las espadas. Pasa. Es que en la última actualización que tuvo el juego, se mandaron un par de tonterías. Vale. Ahora tengo que matar a todos los enemigos que aparecieron en el mapa que no he visto. O sea que me voy a cargar al hijo de perra que tal. Vale. Voy a ver la ulti. No sé cómo es la ulti de este bicho. La... 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 El 2 Es... Vale. Lo voy a... Lo voy a alargar aquí. ¿Qué es esto? Un dragón, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, me bufé a mí mismo. ¿La volví a meter? ¿Cómo? ¿Qué hice? Ah, vale. Captura las torretas enemigas. Torretas, dice. Una palabra que da. Bienvenidos al miércoles. ¡Feliz miércoles! Vale. Estamos aquí. Ah, vale. Que van apareciendo torretas en distintos puntos. Y yo tengo que proteger los distintos puntos. Vale. Ya entendí. Es que... Y me imagino que la capacidad de carga de las distintas torretas irá siendo distinta. Creo que se creó un bucle en el tiempo que lo queda. Yo no sé qué hizo... Qué hace la ulti. Después voy a leer. Es que decía que sale el dragón de adentro tuyo y te ayuda a pelear. Pero salió un momento. Lo vi. Hizo una llamarada y se metió. Y... Y deja de contar. Así que... No sé. Además hay pocos enemigos en esta misión. A ver. Todas las misiones iniciales de distintos puntos son... Son como más blanditas. Pero... Ponele. Voy a... Están capturando A. Vale. As de combustión. Después voy a leer lo que consigo en cada misión, chicos. Porque es súper importante leer lo nuevo que consigues en las misiones en este juego. Porque hay cosas que son útiles, muy puntuales para determinadas cosas. Y que la puedes tener guardadas años incluso en el juego y no saber que te podía ayudar a determinadas cosas. Por ejemplo, hay un arma que sirve para una sola misión en el juego. Y sin embargo, lo tienes en el inventario durante días. Y eso jode. Así que... Ahí estamos. Exacto. Detener el tiempo durante 2 segundos. ¿Cómo? Ahora lo veo. Ahora lo veo bien. Vale. Están en B. ¿Lun, tú juegas Warframe o cómo? Lo voy a revisar porque me llama la atención. Ahora lo voy a leer. Uy, 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 uy. Ahí se desbuyeron las espadas. ¿Ven que ahora tienen texturas? Es que se buyeron feo las texturas de esta cosa. Ahora leo lo de las habilidades. Es más, la puedo utilizar. Si detiene el tiempo, bien. A ver. Ah, no. Lo tengo que mantener apretado, tú. A la bestia. Me quedé quieto y las balas no se movían. Ah, pero eso por ahí, por el stun de... Del eléctrico. Porque, ¿ves que cambia el estado de abajo de la habilidad? Entre veneno, hielo, fuego y electricidad. Me imagino que cada vez que utilizo la ulti, dependiendo de lo que tenga asignado, hará distintas cosas. Ojo, que me dieron dos puntos nuevos. Ahora vemos. A ver, la habilidad la voy a leer. Efigie. Croma convierte su piel en un centinero que fortalece a los aliados en cargo y vuelve a los enemigos en ataques elementales. Ahora revisamos. Sí, parece que en la cinemática de la habilidad dura poco tiempo, pero me parece muy poco. Además, al principio duró más y se vio que se movió un poco la... la efigie. No sé cómo... Ven cómo es. Ahí están... Me fui de ahí y se pusieron a capturar A. O sea que había un enemigo que pasé de largo y lo vi. Genial. Lo de siempre, va. Que soy un despistado... de narices. Vale. Vamos para arriba y vemos cómo... Me llama la atención la última, ¿verdad? Porque de normal... ¿De normal? ¿Dónde estoy? Ah, vale. Está arriba. Vale. ¿Quién es este? Uh, uno con campo de fuerza. Ahora sí. Vale. Estas misiones son... Debe ser porque es la primera es bastante más simplona que los demás. Los enemigos no están tan fuertes, pero... No me bajan el escudo prácticamente los balazos. Hay un jefe que me baja el escudo de un golpe y la vida de un golpe. Y no puedo dejar que me dé dos. Así que... Está complejo. Tipo los enemigos de Dark Souls. Pero estos no los puedes esquivar. No tiene... El juego no tiene las mecánicas de... ¿De dónde, coño? Perdón por la palabrota. Ahí está. Es que me da... Me da repeluno poder... Ver de dónde me están disparando. Es que estos sitios están abiertos y con varios pisos. Son los peores para... Para que te disparen. Porque nunca sabes de dónde... De dónde te viene el balazo. Vale. Vamos a probar las fiches. Cuatro. X y D. Como que no... Como que la ulti de Chroma no la sé usar, ¿no? F. F es otra. Ya me capturaron los dos puntos, ¿eh? Ojo. B. Y voy a... A ver si se está poniendo más... Más interesante la misión. Porque a mí me cuenta solo cuando están los dos puntos... Puntos capturados y ellos les cuenta cuando... Tienen uno... O están capturando uno, así que... El juego piensa más en los enemigos que yo. Y esta es la... El arma secundaria. Ahí está. Estas son el arma secundaria. Son dos en realidad. Mapache, qué porquería. No sé qué... No sé qué... No sé qué... Qué hace la ulti todavía. Es como estar jugando al LOL y ver que sucede algo. Ah, por cierto. Estos son... Dos pistolas, ¿vale? Es el arma con más cadencia de tiro que hay. Y puedes utilizar una mano a la vez. Poder hacer otras cosas mientras estás disparando. Está súper bien. Que es lo básico de la pistola, pero... Vale. Siguiente oleada. Ah, esto... Ahora tengo que hacer oleadas. Interesante. Ojo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No me moví muy rápido por un momento? Yo no toqué nada, juro. ¿Eh? Vale. Terminamos la misión. Voy a leer... La habilidad... Es de combustión. Los enemigos asesinados explotan causando cien de daño tras morir. En el arma primaria. ¡Ojito! Sí, estoy grabando para... Para YouTube. ¡Ojito! Che, macho. ¿Qué pa...? Eh... ¿Por qué me...? Voy a ver dos cosas, primero. Las habilidades. Efigie. Croma convierte su piel en un centinera que fortalece a los enemigos cercanos. Un momento. Sale. Lanza. Lanza fuego a un enemigo hasta que lo mata y vuelve. Lanza fuego a un enemigo. Y es una habilidad de daño. Y la efigie tiene un daño. Hace primero daño en área y después ataca a un enemigo. Y vuelve. A ver el consejo. Efigie de croma se beneficia de la bonificación de daño de furia de la armadura vex. ¿Vale? Eh... Protección elemental de calor cura a los aliados dentro del rango al incrementar su salud base. Protección elemental de toxina envuelve a croma con maredas que tiene una probabilidad de infligir efecto de estado. Protección elemental. La furia de la armadura vexación aumenta el daño de gitro o esprectar. Mientras se fije, esta activa croma recibe un aumento de velocidad de movimiento y reducción de armadura. La mano no le hace eso. Es que quiero aprender cómo se usa esta cosa porque... A ustedes les parecería que no, pero a mí me dejó súper mareado. Vale, vamos a meterle al arma principal el mod que recibimos. Que era... Uno de los nuevos. Que era Dora. Ah, pero no se lo puedo poner a esta. Amigo mía. Tengo cámara dividida. Que es 15% más de multidisparo. Pero no se lo puedo poner... A ver si se lo puedo poner a esta. No. Acá. No. Ojito. La cagué. Sí. No, esto ha salido a mí. Ah. Umbrar del odor. Más rápida del ser desequilibrado. No sé. Eh. ¿Puedo meter la vitalidad ahora? ¿Tengo vitalidad aquí? No. Voy a meter. Listo. La vitalidad es lo que aumenta la vida de los... De los... De los bichos. Por cierto. Los mods... Eh... Los puedes reasignar a distintos one frames. Y van... Se van modificando. Eh... Sigamos con protocolo del punto muerto. Y tengo que ir a fortuna. Chabalito. Chabalote. ¿Y el perro? El perro es una mierda. Arkham. Ese perro es una mierda. Eh... No. Tengo que... Se tiene que levelear. Y lo tengo que levelear desde planetas muy bajos. Porque no aguanta nada. O sea. Al perro lo saqué dos veces. Y las dos veces que lo saqué. El primer bicho que le pegó un tiro lo mató. Así que. O le pongo una armadura. O espero a tener mods para el perro. Tiene dos mods base. Pero son una... Una porquería. La verdad. Así que. Veré que hago con ese bicho. Me parece que lo voy a vender. Y me voy a comprar un gato. En... Con moneda del juego. ¿No? Pero... Uff. Qué asco. Eh. ¿Qué pasa aquí? ¡Ojo! Mira. Mira qué bacán. Esta. Este. ¡Oh! Little Duck. Se llama pequeño... Es una mujer. Me acaba... Me acaba de insultar. Bueno. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? Eso es una transmisión. ¿De quién le tengo que hablar? Ah, vale. A ver. Namaos maltrata animales Te dijeron feo No da bicha de mierda Vale Si se puede proveer que es un rojo de descanso noble No hay idea de cómo Parvus fue asesinado antes de que todos nos hicieron un maldito ¿Esto? Muxeluia, Cotwielder ¿Warframe? Sí Uno de una especie Protea La legend dice que ella fue construida específicamente por Y asignado a un parvus granom Sí Parte de un negocio granom cut Con los oricanos mismos Granom no era un amateur Él tenía un poder real Nuestro interior Dice que los obstáculos han encontrado un lead Proteas wearabouts Proteas traceres, ellos se llamen Granom El original taxman Quedó cuando alguien Un miembro de board Probablemente Sabotó el vehículo de su transporte El vehículo de su transporte Neth quiere Geneproof Pero no hay nada más para escalar No hay nada más para escalar Y aún así No hay nada más para escalar No hay nada más para escalar No hay nada más para escalar Lo he dicho el tema el dictador dice que tiene sangre real y en su momento a otro rey o algo por el estilo del lugar tenía un guardaespaldas que era un warframe super potente el tema es que dicen que encontraron rastros de ese warframe y que ahora el dictador lo quiere para doblegar el sistema con un warframe super potente y el chiste es que ahora tenemos que ir a recopilar información para ver que es lo que está pasando me dice que regrese al orbitador vale veamos que pasa a ver la historia está interesante es eso, creo que las letras están demasiado chicas voy a ver si puedo ampliárselas opciones interfaz interfaz chat a ver no, esto es esto es el chat como tal subtítulos no me dice sensibilidad magnética de aceleración del cursor autoenfoque de campos de texto escala de venus no no hay escala ah escala hud voy a subir un poco esto a ver si lo modifica pero creo que no vale vale sigamos que me dice la misión me dijo que vuelva al orbitador pero no me dice aquí están las misiones por cierto Bprime Venus nivel 1215 bueno mi warframe está super vale vamos a una nave ahora me imagino que será nave box solaris nave no me imagino yo porque si no no tiene no tiene caso bajamos y seguir averiguando que hace la maldita ulti porque la verdad los detectores deberían estar en volumen ojo la interfaz se me fue 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 escala hud la voy a bajar un poquito ahí porque es una locura vale ahí está mejor bueno ustedes ven mejor las habilidades y la vida así que está bien el mapa es una brutalidad lo que hoy eh interfaz me voy a bajar un poquito más ahí es muchísimo lo que ahí está y van a poder ver el minimapa creo mejor y tal y las misiones y todo eso tal vez un poquito más chiquito no sé después díganmelo en youtube no sé cuánto vamos de grabación por cierto llevamos 28 minutos la misión por ahí la divido en dos o tres videos porque van a ser videos medios largos las misiones son largas así que vamos a ver yo no hago speedrumba a mí me gusta revisar todo con cuidado así que sí van a ser videos larguillos estos después los de los de las cinemáticas van a ser bastante más corto ¿qué pasó? ¿se cayó esto? ¿no? vale me dice encuentra entra bien es una gran grande mano gran gran tributo la historia es que Pargos estaba perdiendo su mano y ver si puedes... Persona... Me agarré en el sistema. Puedo hacer un poco de ruido mientras estoy mirando las piezas. Nuestro año. Estás encontrado. Recuerda los primeros días de la fortuna. Estas venidas. Vale, aumenta la velocidad. Aumenta la velocidad y disminuye la armadura. Es interesante, en realidad. Che, me bajaron toda la armadura de un saque. Debe de haber uno de esos bichos. Hay bichos que directamente te quitan la armadura. Porque la armadura es un tipo de energía. Y hasta que no... Hay una misión para cambiar... Para cambiar la armadura de energía. Tengo que tener cuidado de los que empujan porque... Me hacen perder experiencia lo tonto. Si bien no muero cuando caigo... Me quitan demasiada... Demasiada armadura. Y hasta que no pueda cambiarla por la realidad de la armadura. ¿Ven que hay armadura celeste y armadura violeta? La armadura violeta me sale... Por algún modo o algo por el estilo. Pero la armadura celeste se puede cambiar a armadura morada con algo. Y todavía no sé qué es. Lo vi en algunos Warframes que lo hacían... En algunos videos que lo hacían a Drede. Este tiene... Este tiene esto. Este es un bicho que... Da armadura. ¿Ven? Eso es la armadura celeste que les estaba comentando. Le quitas la armadura y ya puedes matarlos libremente. Pero eso. Voy a ponerme... El aura eléctrica. El aura eléctrica estunea, chicos. Si estoy lo suficientemente cerca. Pero drena... Durante el tiempo que está... Que está activa. Vale. Vale. ¿Ven? Ahí pasó a cambio de polaridad. Creo que lo hace directamente el Warframe cuando lo necesita. Pero no tengo mucha... Mucha noción. Así que... Veremos. Vale. Encuentra los sensores proteicos. Sensores proteicos. Me dice. Sí, está muy grande. La voy a dejar como antes. Es que la interfaz... Me imagino que será para pantallas más grandes. Escalarla así. Después hay algo de opacidad del mapa. Que sí lo quiero retocar. Porque esto es una porquería. Vale. Es el mapa desplegable. No el mapa que tenemos arriba. Así que veremos. Qué onda. Ojo. Esto brilla muchísimo. También tenía ganas de cambiarle el brillo al juego. Porque hay partes donde te dejas ciego directamente. Y... ¿Qué era eso? No. Esto. ¿Qué es eso? No. Esto. ¿Qué es eso? Todo esto. ¿Es algo? ¿Están dados por esto? Vitanos. Está matando a todas las personas por el tipo de test de armas. Quizá no. No, todavía estoy poniendo señalos de ese río jodido. F La ulti está buena Porque hace un daño en área Hay que pensarlo no como No como una habilidad Como si fuese otro compañero Sino como una habilidad en sí Eso, ¿eh? ¿Ven? Los stunea Y está bastante bien Y creo que les aplica el daño elemental ¡Ah! Les aplicó el stun Ya entendí Les aplicó el stun de electro O sea que cuando utilizo la ulti Puede aplicar daño Si utilizo Pyro Si utilizo El fuego La habilidad elemental de fuego Me imagino que curará a los aliados También a medida que hace daño Acido, daño prolongado en el tiempo Electricidad de stun en área Y hielo Un stun intermedio Me imagino Pero bueno Veremos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, bueno Lo piensan Me dijeron que salga Los enemigos desaparecieron Lo cual está bien La La emisión Fue directo Vale, cuando doy el doble salto Y estoy en el aire Hace la animación de De las alas, está súper bien Me encantan Esas animaciones que vienen Con el Warframe Eh, terminamos Voy a ver si hay loot arriba Y terminamos la misión y terminamos el video para YouTube Iniciamos otro, porque estamos en directo Twitch.tv barra la mouse Para todos los que se pasen por YouTube Disfrútenlo Vale, aquí hay loot Y del otro lado Espero que haya un poco más, más que nada había munición ahí Que yo no voy a usar, así que Aquí no hay puerta directamente Vámonos Tukutún Chococlón, vale Eh, nos vamos Saqué Venganza y tambor de munición Voy a aumentar tambor de munición Vale Ahora van a ver por qué Porque obviamente lo necesito En las armas Porque me quedo muy rápido así Y creo que ahora por mods Lo necesito, así que Vamos a ver que se hagamos Bueno, me dicen que haga esto Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este capitulín de Warframe De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente capítulo Para mucho más de Warframe Y otro juego Pásense por Twitch y tal Y tengo Twitter También pásense por Twitter Y tengo Facebook También pásense por Facebook Chau 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 chau